En un operativo inopinado realizado por el área de ejecución coactiva de la Municipalidad Provincial de Huancayo, con el objetivo de verificar que los locales clausurados un día anterior no estén funcionando, se comprobó que el video pava oxígeno atendía con pasmosa normalidad. Con el apoyo de Serenos de Huancayo, el ejecutor coactivo Efraín Remusgo ingresó al local ubicado en el Girón Ayacucho número 339, donde se encontró a ocho mujeres que prestarían el servicio de dama de compañía y a cuatro parroquianos quienes fueron desalojados del local para hacer cumplir con la clausura. Efraín Remusgo aseguró que el local de diversión cometió una infracción al no cumplir con la clausura y será multado con una UIT, además de no cumplir con obtener su certificado de defensa civil. Continuando con el operativo de clausura, por no contar con el certificado de defensa civil, se realizó el cierre del local del Centro Comercial Sol de Oro, del Girón Atahualpa, Centro Comercial Cider Perú, en el Girón Angaraes y el Hostal La Poderosa, ubicado en el Girón Mantaro. Nosotros vamos a continuar con esta acción forzosa de un fiel cumplimiento al principio de autoridad, toda vez que muchos establecimientos comerciales como también centros educativos vienen funcionando, pues sin contar con el certificado de defensa civil. Los locales fueron notificados, además se pegaron los afiches de clausura y bloques de concreto, haciendo respetar a la autoridad municipal. Los locales clausurados fueron notificados para que regularicen su trámite respectivo y además se continuará con los operativos de clausura.